De regreso a Nuestra Visión Noticias, le recuerdo que usted puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Púsquenos en Facebook como Nuestra Visión Oficial. Pasando a la información nacional, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte de la Cámara de Diputados está rompiendo con el orden constitucional. Por mucho que el discurso oficial pretenda decir que da certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas en actividad de seguridad interior. Es lo que dice Santiago Corcuera Covesub, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Dice, él fue presidente del Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas y se dijo preocupado por el hecho de que los diputados aprobaran la ley. Pues en ella se confunde el término de seguridad interior que está contenido en el artículo 89 de la Constitución Mexicana, en donde están las facultades del Poder Ejecutivo para echar mano a las Fuerzas Armadas cuando se presenten ataques contra la seguridad interior. Gracias.